La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días Un tercio de los insurgentes haciendo aparición sobre la sección esportiva San Juan de la Mata Recibiendo la ovación del público Es posiblemente el único insurgente que esté recibiendo éxitos la temporada actual Actual campeón con Dal, segundo de la historia TJ Charles, el volátil Hossam El primero fue, como su propio nombre indica, Guillermo I de Riot Después lo ganó TJ Charles en Fight Back Y hoy tenemos un Open Challenge Buenas tardes Esta noche Quiero un aplauso. Tengo una cosa. Es el título. En mi opinión, es el título representar lucha libre y profesional. En mi opinión, es el título representar mi robot y mi sangre. Y en mi opinión, es el título, es el más importante en este país y por qué? Porque lo tienes tú. Y con mis manos de hoy, va a estar un poco mucho libre en este país. Y ahora, es el título de la campeonata de Upachala. Y con eso, quieres bailar por la muerte, Guadalmante. Pero, ¿qué hace este hombre aquí, en Barcelona? Llegado desde Madrid, miembro del equipo nacional de lucha greco-romana y oro en la categoría de menos de 86 kilos, ¡Zufalla! Cuidado, porque este hombre es parte del equipo. Junto con Javier Vives y Rizzo. Lo vimos hacer equipo con Rizzo ante Ley y Orden y Carranza en Fight Back. Y es un luchador que, aunque joven, muy, muy completo. No hay más que verlo para saber que lleva tatuado en la frente. Éxito. Junto con Rizzo y Javier Vives. Vaya equipo, next level, absolutamente el futuro del wrestling nacional. Lo tenemos aquí en Barcelona, en Resist, Open Challenge contra TJ Charles. Pero, ¿qué mejor main event para Extreme Christmas que Zofalla contra TJ Charles por el título condal? Ahí está el Llaveo, ahora se suelo. Vimos también a Javier Vives en el pre-show. Recordemos, como dijimos antes, que solo podéis verlo si vais a ver el evento en vivo. Pero de momento podéis disfrutar aquí, en Resist on Demand, de este pedazo de main event. Evidentemente, Zofalla, pues, un auténtico maestro en el wrestling técnico. Como hemos dicho, oro en lucha greco-romana. O sea, es que imagínate enfrentarte a alguien que es medalla de oro en lucha greco-romana. TJ Charles tiene por delante uno de los combates más difíciles de toda su carrera. Y encima, defiende el título condal. No me gustaría estar en el pellejo del volátil. Pasa, me guardé antes algo y es que... ¿Te has dado cuenta de que cuando Izzy dejó cabo a Carlos Vega, TJ Charles no salió en ningún momento? Yo creo que se estaba reservando, ¿no? Para su combate, para su main event, quizás no estaba atento. No lo sabemos. Parece que cada vez la palabra únete, del únete o perece, tiene menos peso en insurgentes. Bueno, o libertar en el asiento con Carlos Vega. No creo que sea un problema. Es más importante el título que tus compañeros. Ahí está la balanza. De momento, TJ Charles bastante tiene con aguantar el castigo incesante de Zozaya. Le da la vuelta. ¡Qué gran luchador! TJ Charles consigue derribar a Zozaya. Uno, dos. Cuenta en dos. Le maniata de nuevo y evita con el puente como se dio la vuelta. Y ejecuta el paquetito. De nuevo cuenta en dos. Vaya sucesión de movimientos. Pero es que hay más. Hay más. Trata de agarrarlo. Good Ranch Soplex. Pero no solo uno. No solo uno. Hay otro, hay otro, hay otro. Good Ranch más. Me parece a mí que no va a haber dos sin tres. Ahí está. Lo va a buscar. Pero le da la vuelta con el schoolboy. TJ Charles. Grappling excelente de Zozaya. Contra las cuerdas de nuevo. Rebotando el volátil. Derriba a Zozaya. De nuevo contra las cuerdas. Dropdown. Leapfrog. De Zozaya. Slam. Vaya movimiento. Vaya movimientos de ambos. Vaya sucesión. Vaya velocidad. Dos de los mayores talentos ahora mismo en el Rallying español. Tanto Zozaya como TJ Charles. Se están dando con todo en tan solo cinco minutos que llevamos de combate. Un ritmo demasiado dinámico diría yo. El castigo ahora con el codo. Por encima TJ Charles. Se ha hecho daño al saltar. Cuidado al caer. Cuidado al caer. ¡Uy! Y ataca. Ahí está. Chop block de Zozaya. A la pierna en la que se hizo daño. TJ Charles. Esto puede condicionar el combate. Dos. 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 De nuevo el castigo a la pierna. Peligro para TJ Charles. Puede estar aquí al final de su reinado como campeón con Dal. Patada incluso a la pierna. Es que está castigando muchísimo la pierna derecha de TJ Charles. Que no deja de dolerse. Y Zozaya está ahí aprovechando ese punto débil que lo está pidiendo al máximo. Se ve como se duele. Dios santo. Acaba de caer con las dos rodillas sobre la pierna de TJ Charles. No se me ocurrió un luchador peor para tener la pierna acondicionada en un combate que Zozaya. TJ Charles está sufriendo en sus propias carnes la frustración que sintió en su día Oliver Turner cuando vio que TJ Charles tiraba la toalla en un combate contra el Ley Orden. Otra vez el castigo a la rodilla. Dios. Y recordando a Ley Orden que lo hemos dicho al principio. Un auténtico Dream Match tuvimos en Fight Back Ley Orden contra Next Level, contra Zozaya y Rizzo. Que podéis ver en On Demand gratuitamente. Es uno de los combates recomendadísimos de este año 2021. German Suplex de Zozaya que pone contra las cuerdas al campeón Kondal. Y cada vez más cerca del 3. Cada vez más cerca del 3. Javi, la pierna de TJ Charles va a aclamar ayuda conforme pasen los minutos. Y Zozaya sabe muy bien dónde castigar al campeón Kondal. Es que está muy pero que muy dañado ahora mismo esa pierna de TJ Charles que hasta el propio Zozaya antes le comentaba al árbitro. Yo creo que no puede seguir, está hasta lesionado y el árbitro revisaba. Pero lo cierto es que lo está pasando realmente mal TJ Charles ante un Zozaya muy dominante que ha salido a exprimir ese pequeño punto débil que ha encontrado en TJ Charles. Y yo creo que lo va a seguir castigando hasta el final. Skull Boy otra vez. Y con este laria que ya vimos ante Guillermo le da la vuelta al combate. Le pone la línea de salida para esta carrera de resistencia que se torna en este combate. Lo va a buscar. El longdark no. Se lo quiere encima de Zozaya. Ha pasado por debajo. Y con este dropkick. Contra el esquinero. Y va a buscar más, va a buscar más, va a buscar más. Lo carga en posición de power slam. ¡No! ¡Longdark! ¡Lo ha clavado! Contra la segunda cuerda Zozaya. ¡Bain! ¡Basta! ¡Uno, dos y se libra Zozaya! La duda es, la duda que nos cabe saber si esto es un momento puntual del combate o si TJ Charles conseguirá aguantar este ritmo hasta el final. Porque estoy convencido que le va a resultar muy complicado seguir así con la pierna mal. ¡Esto, TJ! Escuchando al público. ¡Let's go, TJ! Charles. Que coloca el símbolo de que se está acabando el combate. Pero Zozaya con este link work al brazo ahora. ¡Superkick! Es que todo lo convierte en dolor, Zozaya. ¡Y otro Brain Buster! ¡Dos! ¡Wow! Casi llega a tres, se libró. TJ Charles por muy, pero que muy poco. Todo es un movimiento de sumisión para Zozaya. No tiene límite. No tiene límite el luchador de Next Level. Buscando en la figura cuatro. Dañando lo máximo posible las piernas del campeón hondal del volatil de TJ Charles. Podemos ver el inicio y el final de este Open Challenge del campeonato hondal. ¡Que le da la vuelta! ¡Le da la vuelta a TJ Charles! Convierte el candado a su favor. Vemos la bandera de Madrid en el calzón de Zozaya. Y de nuevo le da la vuelta al candado Zozaya. Y castigando con patadas al pecho y todo esto. Mientras que sigue castigando las rodillas. Llega por la mínima TJ Charles, pero el daño ya está hecho. Y le cuesta tenerse en pie. Y hemos pasado del wrestling más técnico posible. A puños, a la cara. Bam, bam, bam. Intercambio de movimientos. ¡Sin defensa! ¡A bocajarro! Esto es el wrestling. Esto es resist. Esto es la lucha por el título. Con Dal. Derriba TJ Charles. A Zozaya, que estoy convencido de que no ha dicho su última palabra. ¡Super kick! Volando por los aires. El miembro de Next Level. Me ha recordado a la super kick de I-Kick. No me lo puedo creer. ¡David Moonshound! ¡Hacia afuera del ring! ¡Contra el suelo! Zozaya es indestructible. Y mete a TJ Charles dentro del ring. ¿Va a buscar la cuenta? No, que va a buscar la cuenta. ¡Va a buscar más! ¡Desde la tercera cuerda! ¡Moonshound! ¡Uno, dos y tres! ¡No! ¡No, no, 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 no! TJ Charles consigue salir de la cuenta. Hay campeón con Dal para rato. Pero, ¿cómo podrá doblegar a alguien como Zozaya? No se lo cree, Zozaya. ¡No se cree la resiliencia del campeón con Dal y castigo a la pierna! ¡Otra vez! ¡Tatadas a la pierna! Que está, bueno, a la pierna castigada y a la otra pierna también. Es que ya las dos piernas están fatal. De eso se ha encargado bien Zozaya. Se lo quita encima TJ Charles. Forearm. Apoyando las cuerdas el volátil. Va Zozaya corriendo. Lo lanza por encima de la tercera cuerda. Se fue fuera del ring y va a volar, va a volar, va a volar. TJ Charles tope. ¡Suicida del volátil! Entre la segunda y la tercera cuerda le devuelve el vuelo hacia afuera del ring y le va a devolver el vuelo hacia adentro. TJ Charles va a volar. Pero fíjate cómo tiene la pierna. ¡Frogis Blas! No ha podido buscar la cuenta. No ha podido buscar la cuenta de o no ha querido o del impacto en la pierna. Pero veo a TJ Charles absolutamente loco. Está completamente ido a buscar a su misión. Slipper Hall de TJ Charles. ¡Slipper Hall! Se rinde, se rinde, se rinde, se rinde Zozaya. TJ Charles defiende el título con Dal por su misión ante Zozaya. Dios santo. Primera defensa. ¿Y qué primera defensa en este Open Challenge? Zozaya ha llevado al siguiente nivel, al volátil, TJ Charles. Y es que TJ Charles también se ha buscado esto él solito. Como ha dicho al inicio, pretende que el título con Dal se defienda siempre en Open Challenge, en reto abierto. Y va a enfrentarse a cualquiera que le plante cara. ¡Vaya forma de cerrar el show el día de hoy! Así despide con esta foto TJ Charles en su defensa. Y nosotros nos despedimos de esta forma. Desde String Christmas, pasad una buena Navidad. Y nos vemos en el siguiente show, aquí, en Resistance on the Man. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!